Altab no está disponible, ¿sí? Es decir, puedo hacer Altab, pero no se va a mostrar absolutamente nada. Lo único que va a permanecer va a ser la pantalla de ZEP, ¿sí? Es decir, que está deshabilitado. Dentro de las configuraciones de ZEP hay una opción para usar Excel, ¿sí? Que eso también ya lo vamos a mostrar cómo se configura. Por lo tanto, que si alguien necesita usar Excel para hacer algún tipo de ejercicio, está disponible y ahí sí va a poder alternar con Altab para intercambiar ventanas entre Excel y el navegador ZEP. ¿Bien? Por defecto, las ventanas de este navegador seguro ZEP no tienen una barra de direcciones donde un estudiante pueda poner una URL y hacer una búsqueda en Google, por ejemplo. Tampoco tiene los botones de adelante y atrás como para ir y volver entre ventanas. Y no hay capos de búsqueda, ¿sí? Es una ventana, por llamarlo de alguna manera, ciega, si se quiere, con una barra de título donde solamente se muestra el contenido del examen. El menú contextual está deshabilitado, es decir, no se puede hacer clic derecho para seleccionar, copiar ni hacer alguna búsqueda, no es posible. Bueno, y las teclas de métodos abreviados tampoco están disponibles. No se pueden hacer tampoco capturas de puntas, ¿sí? Es decir, que estas son las particularidades que tiene este navegador seguro cuando el estudiante lo ejecuta para realizar el examen, ¿bien? Es decir, que el examen comienza cuando el estudiante accede a ZEP, ¿sí? Y a partir de ese momento solamente se encuentra con el examen. Y lo único que tiene para hacer es resolver ese examen y una vez que finalice, recién podrá cerrar el navegador, ¿sí? Sobre este último punto, donde dice que el ZEP no debe cerrarse hasta que se envíe el examen, ¿sí? Hay una cuestión aclara acá, que es importante mencionarla, sobre todo para que ustedes lo tengan en cuenta. Es posible cerrar ZEP y el alumno volver a iniciar una sesión de ZEP, ¿sí? Esto puede ocurrir, por ejemplo, no sé, si hay algún corte de luz, un corte de internet, o se tiene que reiniciar la computadora o algo, el estudiante va a volver a poder entrar a ZEP, ¿sí? Es importante destacarlo esto porque, lamentablemente, no queda un registro de que se cerró ZEP y que el estudiante volvió a entrar, ¿sí? Entonces, en este sentido, por ahí hay alguna serie de recomendaciones que, bueno, vamos a brindar después de qué hacen en estos casos. Y estamos probando una opción que, si están interesados, después la podemos llegar a compartir, que es una opción de que se necesite contraseña para salir del navegador y se configura una plantilla para que, solamente habiendo finalizado el examen, aparezca un botón de salir, ¿sí? Que sería como una forma de evitar que el estudiante salga durante el examen con este navegador ZEP. Bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, ¿sí? Del lado del docente, a la hora de configurar el examen, ¿sí? Hay un link ahí para el instructivo. Ese link los lleva a, bueno, a todo el procedimiento de configuración y está disponible en el portal de la facultad en la guía para docentes. Si ustedes ingresan al portal de la facultad, a la guía para docentes, ahí van a poder ver todo el procedimiento de configuración de ZEP. ¿Sí? Nosotros después les compartimos esta presentación para que la tengan disponible y puedan acceder al link. ¿Sí? Pero lo que sí tienen que tener en cuenta ustedes es que, del lado del docente, no hace falta que ustedes descarguen ZEP. ¿Sí? Toda la configuración se hace dentro del cuestionario de la plataforma Moodle. ¿Bien? Es decir, cuando nosotros ahora pasamos a ver cómo se configura un cuestionario en ZEP, el docente solamente configura los ítems dentro del cuestionario, así como configura la temporalización, cuánto va a durar un examen, así como configura la cantidad de intentos, así como configura cuál va a ser la calificación, va a tener un ítem para configurar ZEP. Y es lo único que tiene que hacer el docente. Es el estudiante quien debe descargar ZEP para poder realizar el examen. Solamente si el docente quiere pasar por la experiencia del estudiante y decir, bueno, a ver, yo quiero probar cómo funciona ZEP para saber con qué se van a encontrar los estudiantes, solamente ahí recién debería descargarlo. Si no, no hace falta que lo descargue. ¿Sí? Es decir, como docentes, solamente configuramos ZEP en la plataforma y son los estudiantes los que tienen que descargar el navegador ZEP. Voy a compartir pantalla yo ahora, para mostrarles cómo es la configuración de ZEP en el aula virtual. Un momento. Bien, ahí estamos en el aula virtual, esta es un aula de prueba, en el cual yo ya tengo activada la edición, y lo que voy a hacer, desde cero voy a añadir un activado a un recurso, y voy a elegir un cuestionario. ¿Sí? Y vamos a poner el nombre. Prueba a ser. Temporalización. No vamos a poner ninguna temporalización acá. Vamos a dejar los valores por defecto. Siempre acá recuerden desplegar la opción por defecto y cambiar a que el envío se realice automáticamente. Eso ya muchos de ustedes ya lo conocen, pero bueno, no está de más recordarlo. En calificación, esquema, no vamos a tocar nada de estas configuraciones. ¿Por qué? Porque la que nos interesa es esta que está acá, esta que se llama Safe Exam Browser. Fíjense que cuando nosotros entramos acá... Vicky, un segundito. ¿Podrías ampliar un poquito la pantalla así la vemos mejor? Sí. Ustedes díganme. Ahí está muchísimo mejor. ¿Se ve bien mejor ahí? Ahora sí, está divino. Bien. Bien, entonces, dentro de los ítems que ya conocemos en el cuestionario, se agrega este que es Safe Exam Browser. ¿Sí? Y acá nos pregunta, ¿se requiere usar Safe Exam Browser? Por defecto está en no. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es cambiar. Pero, ¿cuál de todas estas opciones vamos a usar? ¿Sí? Vamos a usar la segunda, que dice usar una plantilla existente. ¿Por qué? Porque la configuración de la plantilla ya está cargada previamente en la plataforma. Entonces, cuando nosotros elegimos usar una plantilla existente, se nos habilita otra lista desplegable con las plantillas que están disponibles. ¿Sí? Por defecto, la que se usa es esta que se llama sin Excel. ¿Sí? Pero en el caso que alguno quiera usar Excel, que obviamente tiene que estar instalado en la computadora en la que se lo va a usar, se tiene que elegir la plantilla con Excel. ¿Bien? Una salvedad al respecto de esto es que esto solo funciona con Windows, la opción con Excel. Aquellos estudiantes que tienen Mac no lo van a poder usar. ¿Sí? Entonces, esto también es otra salvedad para hacer. Esta otra plantilla que se llama Salir, es la que estamos probando. ¿Sí? Que lo que hace esta plantilla, agrega un botón de Salir cuando se finaliza el exam. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Cuando vamos a elegir usar Safe Exam Browser, tenemos que elegir usar una plantilla existente. Y dentro de las plantillas disponibles, recomendamos usar sin Excel. Esta plantilla es apta para usar tanto sistemas operativos con Windows, como sistemas operativos de Mac. ¿Bien? El resto de las opciones es mostrar el botón de descarga de Safe Exam Browser. Sí, porque esto nos agrega un botón para que el estudiante, cuando ingresa al examen, si no lo tiene descargado, el programa lo pueda descargar desde ahí mismo. Y lo puede instalar para poder usarlo. Por eso, habilitamos la opción de Salir de CEB, por supuesto. Y este campo que se llama Contraseña de Cuestionario, acá me va a permitir establecer una contraseña, ¿sí? Para que si un estudiante cierra el navegador seguro CEB, le pida una contraseña de salida. ¿Bien? Entonces el estudiante no va a poder cerrar CEB hasta tanto no se le provea la contraseña que le deja justamente realizar esta acción. Y en estos casos habría que consultar al estudiante por qué necesita salir del navegador seguro. ¿Sí? Eso es una medida de seguridad que estamos probando. Los invitamos a ustedes si quieren probarla en algún simulacro, como para ver cómo funciona, pero habría que aceitar los mecanismos después para proveer esa contraseña. ¿Sí? Porque si un estudiante, supongamos, requiere esta contraseña y el argumento para salir de CEB, los docentes consideran que es válido y proveen esa contraseña, bueno, esa contraseña ya puede ser pública o puede ser divulgada por otros, y otros podrían salir sin problemas utilizando esa contraseña. ¿Sí? Entonces, en principio, acá no tendría que haber nada, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren probar para ver cómo funciona, tienen que escribir acá una contraseña y después proveerse la de la expulida. Y tengan en cuenta... Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Lo de esa contraseña, ¿qué quiere decir? Que en este momento, nosotros no veníamos usando esa opción, ¿quiere decir que los estudiantes podían salir del navegador todas las veces que querían y volver a entrar? Sí. Ah, mira vos, o sea que de esas nos enteramos ahora. O sea que eso implica, salen del navegador, y ellos pueden consultar, hacer una consulta, digamos, de las no permitidas, volver y seguir haciendo el examen. Sí, es posible eso. Pero, ¿y eso lo advirtieron ustedes recién ahora? Porque imagínate, más de un año tomando exámenes después de que alguno se haya derivado y nos haya hecho, y nos enteramos. Esto lo advertimos en el transcurso de la implementación del navegador seguro. Digamos, en algunas pruebas que hicimos nosotros, al principio no los advertimos, pero después nos dimos cuenta que sí esto era posible. O sea que vos recomendás que lo empecemos a usar. Bueno, está buena esta opción, ¿sí? Lo que todavía en lo personal, ¿sí? Todavía yo no termino de definir cuál sería la dinámica de ofrecerla, en qué momento, cuándo y por qué medio ofrecer la contraseña para que la contraseña salga. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si está en el proceso de realizar el examen y quiere cerrarse, le va a pedir la contraseña para que salga. ¿Sí? Bueno, y en ese caso quedaría en evidencia de que quiere salir y va a tener que hacer público que necesita salir por algo, y ahí es donde se pone en cuestión para qué quiere salir del examen. ¿Bien? El tema es que un estudiante que no necesita salir, que finalice el examen correctamente, ¿sí? También va a necesitar la contraseña para salir, ¿sí? Que una de las opciones que por ahí se nos ocurrió recién conversando con el equipo, era habilitar las opciones de retroalimentación, y las opciones de retroalimentación, así como muchos profes ponen alguna información adicional de tipo organizativo, por ejemplo, cuándo van a estar las notas del examen, esté ahí esa contraseña de salir. Víctor, ¿cómo estás? Te hago una... ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? No, Patry, Patricia, Patricia. Ah, Patricia. No, está bien. Che, Víctor, ¿el que usa esa contraseña sale, por ejemplo, vuelve a entrar y vuelve a salir usando la misma contraseña o la puede usar una sola vez? En ese caso, habría que ver la posibilidad de cambiar la contraseña, supongamos, porque eso es una configuración que hace el docente. Si yo le proveo cuál es la contraseña, puedo entrar a modificar y cambiar esa contraseña para que no vuelva a ser usada. Pero él puede salir y volver a entrar y volver a salir usando la misma contraseña, en definitiva. En cambio, sí, sí. O sea, que es lo mismo, si uno la publica, es lo mismo que si no tuviera contraseña, en definitiva. De alguna manera, sí. Por eso, esto es a lo que voy. Todavía yo no termino de pensar una propuesta, de decir, bueno, cuál sería la mejor manera de habilitar la contraseña y poder a la vez administrarla para que los alumnos que necesitan cerrar el navegador la puedan obtener y otros por ahí no, 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 esta entrada y salida aún con contraseña. Ahí, Josefina, estaba levantando la mano. Sí, yo te quería hacer una consulta. Y esa opción salir que está ahí en el mismo menú desplegable que el Cinexcel. Sí. Que es el que les habilita el botón de salida cuando terminan el cuestionario. Sí. Digamos, ¿es complementaria con esto de la contraseña o no? Exacto. La idea cuál es? Que si se utiliza esta plantilla que se llama salir, ¿sí? Sí. El cuestionario, para el estudiante que lo realiza y lo finaliza, le va a aparecer un botón de salida y basta con que haga clic para que salga del navegador seguro, ¿sí? Perfecto. Mientras tanto, si quiere salir, tiene que estar configurada la contraseña para que no lo deje salir puntamente. Es decir, no podés salir porque necesitás una contraseña. Solamente vas a poder salir cuando finalices el examen. Y te hago otra consulta. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, o sea, alguien nos pide salir, nosotros consideramos admisible la razón que nos ha planteado por la cual necesita salir, le damos la contraseña. Si nosotros cambiamos esa contraseña, ¿no hay riesgo de que se clave el cuestionario para todos los que lo están haciendo? No, lo hemos probado a eso. Claro. No lo hemos probado a eso, ¿sí? Porque sabemos que, por ejemplo, en el cuestionario propio de Moodle, tiene la opción de una contraseña. Cuando se llama la contraseña y un estudiante avanza a la pregunta siguiente, ahí se genera un error. Sí, se le clava el cuestionario y eso nos pasó a nosotros en un parcial el año pasado, tuvimos que volver a tomarlo. Fue un despelote bárbaro. Exacto, ¿sí? Por eso, digamos, yo se lo comento a esto. Recién lo estamos probando y obviamente no lo hemos probado en todas las condiciones y posibilidades. Claro. De los escenarios que se pueden llegar a plantear, ¿sí? Intuimos que se pueda hacer el cambio de contraseña sin problemas, pero no lo hemos planteado como para poder asegurar. Claro, eso habría que probarlo porque sería una buena manera de nosotros asegurarnos que ellos no estén entrando y saliendo para hacer cualquier cosa, porque nosotros si los tenemos en la MIT no nos vamos a dar cuenta si salieron del CEBO o no salieron del CEBO. Nosotros le vemos la cara y mientras ellos no hagan ningún gesto raro, puede estar pasando cualquier cosa, ¿eh? Sí, ahí, bueno, o de otras curavituras que están levantando la mano. Gracias. Sí. Daniela y Andrea. Hola, ¿cómo andan? Sí, en realidad mi duda era casualmente más o menos la posibilidad de combinarlo con la otra contraseña que tiene, no respondo, sino el cuestionario, pero ya escuché un poco que también tiene sus problemas esa contraseña. Sí, la contraseña propia del cuestionario lo que hace es que hasta que no se provee la contraseña no se puede iniciar el cuestionario, ¿sí? Una vez que esa contraseña se publica, se puede... La idea mía era si vos la podés, porque yo no he usado esto, he estado usando Respondus, si la podés poner después de que todo el mundo empezó a los 15, 20 minutos, porque nadie se puede loguear después, pero alguien comentó que se le había tildado el examen. Es un error, es un error, porque es como que la credencial de validación que tenía cambió y yo necesito ponerla nueva, pero no tengo cómo ponerla porque ya estoy dentro del cuestionario, entonces ahí se produce como un bucle dentro de que estoy adentro, pero no estoy validado, digamos. Te va a generar problemas eso. Nosotros quisimos hacer justamente eso que vos comentás y nos trajo un problemón tremendo, tuvimos que armar un examen nuevo con todo lo que eso implica y fue tremendo el año pasado. En este punto la diferencia con Respondus es que Respondus sí dejaba un registro de las veces que el estudiante salía, ¿sí? Claro, sí, sí. En los inicios de sesión, ¿sí? Es eso. CEP no cuenta con esa posibilidad como para saber cuántas veces salía un estudiante o no. Uno podría, en algún caso que considerara sospechoso, contrastarlo con los reportes de la plataforma para ver cuál fue la actividad de ese estudiante y ver cuáles fueron los movimientos en el que estaba realizando el examen, como para ver si pasan periodos de tiempo de inactividad, que puedan llegar a resultar sospechosos. Lo único que se podría hacer que se me ocurra en este momento. Sí, en ese tema iba mi pregunta, justamente, si quedaba algún registro como queda en Moodle de la actividad del alumno como para sospechar que salió y volvió a entrar. Y el único registro, digamos, y la única sospecha que se puede generar es el tiempo de permanencia, a lo mejor, entre una pregunta y otra, ¿sí? Que, por ejemplo, también se ven patrones. Por ejemplo, me tocó revisar un caso de un estudiante y eso era con respondus, que el estudiante lo había embotado porque no se le veía bien algo del video y había, como que no había tenido tiempo para, argumentaba que había tenido problemas con la computadora, que se le había clavado y que por eso no había terminado de hacer el examen y no había podido resolver la última pregunta que era la que más juntos tenía. Cuando yo me pongo a revisar cuál era el patrón de respuesta de este estudiante, me encontraba con que las primeras, comenzaba el examen, estaba entre 12 y 15 minutos sin actividad y luego las tres preguntas iniciales se respondían en un minuto. Pasaban otros 12 o 15 minutos sin actividad y las tres preguntas siguientes volvían a ser respondidas en otro minuto, ¿sí? O sea, definitivamente algo estaba ocurriendo en esos 15 minutos donde alguien de alguna manera se hacía de las respuestas y volvía a responderlas, ¿sí? En esta estrategia es que al estudiante no le alcance el tiempo para finalizar el examen y en realidad lo que reclamaba era eso, ¿sí? Que no le había alcanzado el tiempo. Pero en realidad lo que se podía percibir de ese patrón era eso, era que estaba, digamos, no era normal, no es normal que un estudiante se comporte de esa manera a la hora de responder. Y eso sí lo podemos ver en la plataforma. Otra pregunta también era, en relación a esto, de que los estudiantes por ahí pueden pasarse el link y entrar en forma inapropiada a la plataforma, esto con el CEP se puede... ¿Por qué no cómo? Con el Moodle. Porque nos comentaron algunos docentes pero no nos explicaron cómo, no en esta facultad sino en otra universidad, en donde los chicos se pasaban el link pero no estaban en un servidor seguro, sino que estaban en Moodle. Y lo que hacían era pasarse el link del examen. Entonces lo que yo quería saber es si con el CEP esto sería una forma de desarrollo de esa vía. Bueno, a ver. A ver, si hay dos cosas acá, me parece por dónde puede llegar a venir. Yo puedo estar logueado acá y si yo le ofrezco mi usuario y contraseña a otra persona podría loguearse desde otro lugar. Y si en ese otro lugar donde se van a loguear cuentan con el navegador seguro CEP podrían entrar a hacer el examen, ¿sí? O sea que lo hacen los dos en forma simultánea, supongamos. Sí, existe también esa posibilidad. Hay una opción dentro de la plataforma de evitar las conexiones simultáneas, ¿sí? Sí. Entonces, si se activa la opción de evitar las conexiones simultáneas, lo que ocurre es que una vez que el estudiante se logueó, cuando se detecta otro ingreso, hay un cartel de aviso que dice que no se puede permitir el ingreso porque ese estudiante, ese usuario ya está registrado como logueado. ¿Sí? Bien, sí, sí. Gracias. Pero también tiene sus contras eso, ¿no? Que si al alumno se le corta internet, va a haber que permitirle continuar. Es un procedimiento muy sencillo, uno entra al intento del alumno y le dice que le permite continuar. No es más que eso, pero sucede que a veces a los alumnos se les conecta, se les desconecta internet, algunos que tienen una conexión media inestable y a lo mejor en un examen han pedido tres veces volver a ingresar. ¿Sí? Eso está en el aula de exámenes, en esta todavía no está habilitada, ¿verdad, Víctor? ¿La desalimentación de simultánea? Creo que todavía no está habilitada, ya lo vamos a revisar ahí, por lo menos para que esté disponible para quien no quiere utilizar. Víctor. Sí. Si no le permitimos habilitar salida de CEP, le ponemos no, ¿qué implicaba? Que no te aparece un botón para que cierres CEP. ¿Y eso qué va a significar para el alumno que rinde? Que tiene que apagar la computadora y volverla a prenderla si quiere volver a tomar el control de su computadora. Sí, en ese caso también pueden salir con el administrador de tarea, que en el caso que comentaba Víctor de la contraseña, con el administrador de tarea no se puede salir. Cuando termine el examen igual se cierra CEP por la temporalización, ¿o no? No, tiene que cerrarlo el alumno. Claro. O sea, que sí hay que ponerle sí siempre, ahí no podemos jugar con esa... Claro, porque digamos, una cosa es el cuestionario en sí mismo con su temporalización, que lo que va a hacer es que si el estudiante comenzó y llegó a esta tal pregunta y se cumplió el tiempo, se va a enviar lo que haya resuelto. Otra cosa es cuál es la interfaz que utilizamos para que el estudiante accede a ese cuestionario. En este caso la interfaz que utilizamos es CEP. Y CEP tiene un comportamiento particular en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no. ¿Sí? Es decir, no te permite alternar entre ventanas, no te permite copiar texto, no te permite hacer búsquedas, no te permite habilitar el botón contextual, no te permite hacer capturas de pantallas. ¿Te permite salir y volver a entrar? Sí, sí te lo permite hacer. ¿Sí? ¿Cómo evitamos eso? Poniendo una contraseña. ¿Qué pasa si yo no habilito salir de CEP? El alumno no tiene la X superior derecha para poder cerrar el navegador. No lo puede cerrar de ninguna manera, más que apagando la computadora y volviendo la prenda. Pero eso también le va a ocurrir al estudiante que sí haya finalizado el examen llegando hasta el final sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido el habilitar salir de CEP siempre tiene que estar en sí. En sí. Ahora, ¿puede ser que está pensado para exámenes no masivos esto, Víctor? Cuando te digo, si vos tenés un aula rindiendo 300 chicos. Bueno, ahí vamos a la parte del monitoreo. ¿Sí? Termino acá y le hacemos tu pregunta. Ok. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces. Perdón. Hay una consulta de Cintia. Cintia Perrulli, quisieras tomar la palabra. Sí. Hola, hola Víctor, hola a todos. Con el consejo de EVE, cuando yo voy a, supongamos que yo hago todo eso y le rehabilito el intento al estudiante, tengo que agregarle que haga otro intento y ampliarle la temporización en ese caso. No, porque en realidad, en ese caso, cuando el alumno tiene algún problema, dice, bueno, no me deja seguir y es una cuestión de un minuto, digamos. Y no se puede ampliar la temporalización a un solo estudiante. Ah, qué bien. Ahí está, qué bueno. Forma parte de su tiempo, digamos. Genial. Gracias. En ese sentido, el tema de la temporalización es el mismo periodo de tiempo para todos. No se puede hacer por estudiantes particulares. Si se modifica la temporalización, se modifica para todos los que están rindiendo. Bien. Bien. Bueno, entonces, repasando. ¿Sí? Por defecto, nosotros nos encontramos con esto. CIF exam browser no, que no es requerido. Nosotros vamos a cambiar así, pero vamos a ir a usar una plantilla existente. La recomendación es usar Cinexcel. ¿Sí? Si quieren, pueden probar, y esto recomiendo que lo prueben en simulacros. ¿Sí? Usar la plantilla salir, que es la que le va a agregar un botón de salida cuando el estudiante finalice el cuestionario. Y esto tiene que ser acompañado de una contraseña, para evitar que el estudiante salga mientras está realizando el cuestionario. ¿Sí? En una práctica así muy sencilla, funciona, funciona bien. Nos parece que es una opción potable. Pero bueno, hay que verlas en condiciones de evaluación. ¿Qué cosas pueden salir que a lo mejor se nos están escapando? ¿Sí? Si no, simplemente usamos Cinexcel y nos quedamos ahí. ¿Bien? Y esto es lo único que hay que configurar dentro del cuestionario. Una vez que tenemos esto listo, simplemente nos vamos al final de guardar cambios y regresar al curso. Y como docente no tengo que hacer nada más, porque ya tengo el cuestionario listo. Voy a agregar una pregunta. Para que tenga algo y les muestro qué es lo que ven los estudiantes. Yo ahora voy a cambiar mi rol a estudiante. Y fíjense que cuando yo ingreso, me aparecen estas dos opciones. Descargar Safe Exam Browser. Esto quiere decir que si yo como estudiante no lo descargue, desde acá puedo acceder al sitio web y descargarlo automáticamente. Si no, puedo ir a donde dice iniciar Safe Exam Browser, si ya lo tengo descargado. Lo que va a hacer acá, el programa va a ser lanzar el programa que se ponga instalado y comenzar todo el proceso. Ahí se tiene que validar dos veces el estudiante, eso está en el instructivo de los estudiantes. Y recién accede al navegador que no tiene posibilidad de abrir nuevas solapas, que no tiene barra de direcciones y todo lo demás. Y después está esta opción que se llama descargar configuración. Que a veces a algunos estudiantes hay algo que no le funciona correctamente. Entonces, lo que les decimos a los estudiantes es que hagan clic en este descargar la configuración. Lo que va a hacer este botón es, en la carpeta de descargas, alojar un archivo que se llama .sev. Y el estudiante tiene que ejecutar ese archivo. Y eso es lo mismo que lanzar el navegador Seguro. Y eso resuelve cualquier otro inconveniente. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo no puedo iniciar el cuestionario, solamente lo que puedo hacer es iniciar el CIFExam Browser. Y si no, tengo la opción de volver al curso. No puedo hacer otra cosa más. ¿Bien? Esta entonces es la pantalla que ve el estudiante cuando va a iniciar el examen. Voy a cambiar y voy a volver a mi igual norma. ¿Sí? Retomando la pregunta de Patricia. Bueno, ¿qué hacemos con estos exámenes masivos? ¿Sí? Seguro, por sí mismo, no hace un monitoreo de lo que están haciendo los estudiantes. Simplemente lo que evita es que, bueno, se hagan otras acciones que se hacen con un navegador regular. Entonces, sí o sí se tiene que acompañar con una videoconferencia de mix. ¿Sí? Y en este sentido, lo que se recomienda siempre es, en la medida de lo posible también, hacer varias videoconferencias como para que sean varios los profes que puedan estar monitoreando los grupos de alumnos. ¿Sí? Siempre recomendamos que se graben también las videoconferencias como para que quede registro de, bueno, el cuerpo y el comportamiento de los estudiantes. ¿Cuál es el mecanismo que se tiene que hacer con CEP para que funcione correctamente la videoconferencia junto con el navegador seguro? El primer paso es que los estudiantes, primero, deben sumarse al MIT. ¿Sí? Deben sumarse a la videoconferencia, deben estar dentro de MIT, y luego, una vez que están dentro de MIT, tienen que recién poder acceder al examen. De esa manera, queda MIT funcionando en segundo plano, y los estudiantes pueden hacer el examen mientras están siendo monitoreados. A la inversa no se puede, porque una vez que iniciaron CEP, ya no puedo volver atrás a ver o hacer otra cosa de sumarme a la MIT. ¿Sí? Ahí, Hugo, estás levantando la mano. Sí, Víctor, dos preguntas. Una respecto a la configuración anterior, el botón, el famoso botón salir. ¿Ese famoso botón salir está en todo momento o solamente una vez finalizado el cuestionario? Una vez finalizado el cuestionario, cuando el alumno pone a enviar todo y terminar, y confirma que envía todo y termina, se lleva a la pantalla de revisión. ¿Sí? Donde, si uno tuviera activadas las opciones de revisión, podría ver el puntaje que saco o la opción de revisar los aciertos y errores. En esa pantalla, en la parte superior, recién ahí, accede ese botón salir. Perfecto, perfecto, porque si no, ya me imagino los creativos tocando en la pregunta 2 el botón salir y llenándonos de preguntas a nosotros en el mientras tanto. Bueno, me quedo tranquilo. Respecto al tema de las buenas prácticas estas que recién le comentabas a Patricia, yo estoy con Patricia en la cátedra, y tenemos 300. El punto está de que, imagínate, yo tengo una conectividad ahora de 50 megas. En realidad, en el Meet, estoy viendo solamente a 3 personas con video, y yo calculo que son más las que tienen video. ¿Sí? O sea, el tema está de que el Meet a veces reproduce para hasta 25 personas, 28 más o menos en la banca. Más de 28 ya el video es intermitente. Se puede escuchar el audio, pero el video es intermitente, o, por caso, yo estoy viendo varios docentes que estamos participando, que no veo, solamente me aparece la fotito, porque seguramente tienen la cámara prendida, pero la señal no se correlaciona de manera correcta. Situción por la cual sería, digamos, un inconveniente grande. Patricia calculo que te lo ha preguntado de cara a los exámenes que se vienen, porque vamos a tener, por caso, 200 chicos. Por más que dividamos, vamos a tener que dividir que en células de 30, sería, digamos, bastante complejo la instrumentación. Sí, la recomendación es eso. O sea, no solamente por lo técnico, sino por la capacidad de visualización, porque, digamos, conforme más miniaturas tengamos en la pantalla, más pequeñas se hacen, entonces, en un recuadrito tan chiquitito, también uno es poco lo que puede percibir si un estudiante está haciendo algún movimiento de cránica, ¿sí? Víctor, pero la limitación no sería, o sea, porque yo tranquilamente podría hacer 10 salas distintas, el tema es que no tengo docentes. Bueno, en ese caso, la recomendación es dirigirlo esto al departamento, ¿sí? Y a la Secretaría Académica, para que se pueda proveer recursos humanos que puedan estar en ese momento también. Y la otra opción que también está disponible, si bien es cierto, es muy acotada, es la opción de la presencialidad, ¿sí? Está disponible también la opción de que los estudiantes puedan venir a rendir. O sea, que también esa es otra opción importante. Excelente. Ya se pueden tomar presenciales. Pero eso no lo han informado oficialmente. Está en el portal de la facultad, no sé cuál será la forma de comunicación, pero está en la parte de hay equipo, que los estudiantes pueden venir y entiendo que ahí está detallado el procedimiento para que se pueda agendar y demás. Sí, perdón. No es el examen presencial, ¿no? Es el examen para que algún alumno vaya... Los parciales, los parciales se tomaban virtuales. Eso era para los alumnos que tienen problemas con su compu y se tienen que anotar para ir a rendir en la facultad. No, no, no. No, no, no. No, 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 todavía no. Misaka tiene sonrisa, ¿no, Armita? Sí. Yo estaba feliz. O sea, los finales son virtuales. Y parciales también. Sí, claro, parciales y exámenes que tenemos ahora a la mesa de septiembre. Sí. Virtual. Sí, es para que el alumno que tiene problemas en su casa, que a lo mejor el equipo no le es suficiente para correr el CEP o que tiene problemas de conectividad, puede solicitar ir a rendir a la facultad. Pero el alumno rinde el examen virtual, digamos, no un examen escrito como el que solíamos tomar. Sí. Víctor, ¿por qué cambiaron la plataforma? Disculpa la pregunta que está, la de Respondus, que era una cuestión de contratos, de algo. Finalizó el contrato y no se renovó la licencia a nivel universidad. Qué bacán. Ok. Lucas está levantando la mano. Hola. Tengo una consulta de la configuración. Sí. Lo que habían dicho antes, si vos pones salir. Sí. Eso significa, ¿qué pasa con el tema de si pueden usar Excel o no? No, no, digamos, está buena la pregunta, ¿sí? Digamos, las plantillas disponibles son tres. Sin Excel, con Excel y esta que se llama salir. Esta que se llama salir no incluye Excel, ¿sí? Es, digamos, una plantilla experimental. La plantilla experimental. Yo, yo, el tema sería, ponerle que yo le pongo sin Excel. ¿Tienen acceso a salir o no? Ah, yo le puedo poner sin Excel y salen. A ver, la plantilla sin Excel, ¿sí? Permite salir sin ningún problema, ¿sí? La plantilla salir también permite salir sin ningún problema en tanto y en cuanto se configura una contraseña de salida. Por eso es que se tiene que complementar la plantilla salir con una contraseña de salida, ¿sí? Lo que hace la plantilla salir es que, si yo tengo una contraseña que me impide cerrar Excel, me va a obligar a que yo finalice el examen y cuando yo finalice el examen, recién ahí voy a obtener un botón para salir y poder cerrar Excel sin contraseña. Bueno. Sí, ¿Hugo? Sí, tengo dos preguntas. La primera pregunta que se me viene es, obviamente volviendo al tema de la masividad, si nosotros tenemos 900 alumnos pero tomo un parcial, no sé cómo vamos a hacer. Esa sería la primera. Es el año que viene, no hay problema, hay tiempo para analizar. La segunda es saber si está pensado en contratar Zoom, porque Zoom funciona mejor en este tema de tener 80 personas y podés chequearlos de una mejor manera, me consta, ¿sí? Aunque sea simplemente tener esta licencia para tomar examen. Y la tercera es muy de NART, y les pido disculpas a aquellos que no tengan mucho conocimiento tecnológico, es, ¿qué pasa si al CEP lo meto en una plataforma virtual dentro de la computadora? ¿Sí? Un Workstation, un BM2, alguna cosa de esas. Voy a poder utilizarlo de manera correcta, ¿no es cierto? No, no funciona. Porque lo voy a estar en principio. No, no funciona. ¿No funciona? Si virtualizo una máquina, ¿no va a funcionar? Ah, ok. Y con respecto a la MIT, nosotros hemos tomado exámenes con 50 participantes en cada MIT, o sea 49, y se ven bien. Yo en ocasiones, cuando la calidad de mi internet ha bajado, he tenido que usar los datos del celular para seguir viéndolos a todos. Pero es una cuestión de la calidad de internet y no tanto de la MIT. Sí, fíjate en esta, Raúl, no sé si vos estás pudiendo ver a todos, por ejemplo. Sí, yo sí los veo. Y he visto los 49 alumnos cuando hemos tomado... El tema es los que tenemos más, a veces tenemos 400 o más alumnos. Sí, bueno, en una división, y estamos cambiando un poco el orden que estaba previsto, en una división en la que yo estoy, somos dos docentes y tenemos 780 alumnos. Lo que hemos planificado, además de la colaboración de otros docentes, amigos y, bueno, a docentes que están adscritos a la cátedra, es usar dos o tres grupos para rendir. Entonces, la planificación nuestra de los exámenes, no sé si me adelanto a todo este tema, lo que hacemos es armar grupos dentro de la MIT, un grupo para cada profesor y organizamos dos turnos o, bueno, eventualmente, si es necesario, serían tres. Entonces, organizamos grupos en la MIT y el mismo grupo lo ponemos en cada examen. Entonces, yo sé en mi MIT cuántas personas hay rindiendo y verifico que esa sea la cantidad de personas que están rindiendo en el cuestionario. De esa forma, yo tengo un control de cuántos rinden y cuántos tengo en la MIT, ¿sí? Y esa configuración la hacemos precisamente para tener un mayor control de la cantidad que rinden y cuántos hay en la MIT. Porque si usáramos un único cuestionario, a lo mejor tenemos 500 personas ahí y no sabemos, tenemos que ponernos a sumar cuántas hay en cada MIT, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Sinceramente, en Respondus he estado en algunas materias también masivas que tenían Respondus, y a nosotros nos significaba ponernos a ver, siendo que son de matemática y que el alumno responde mirando hacia abajo, resolviendo los problemas, ponernos a ver, a lo mejor, durante una semana, videos de todos los alumnos porque nos figuraban en rojo, o aun cuando figuraban en verde, Respondus a veces no detectaba que alguien le estaba dictando a otra persona. Entonces yo quedaba escribiendo así en la compu, sin mover mi vista de la compu, Respondus decía que estaba todo por acá. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Mira, vos sabés que estoy con un inconveniente de horario, es que a las 6, mi hijo va a punto de 6 y media a 8, por eso yo puedo darles a que me desprende de clases, pero tengo que estar hasta las pasadas de las 6 que me confirman si voy a tener clase o no. Ahí estamos. Ahí está. Entonces, bueno, la verdad es que yo personalmente prefiero esto de tomar en varios turnos, y me significa menos tiempo que ponerme a ver videos de Respondus, que además de que muchas veces uno a lo mejor dudaba de la honestidad del alumno, si no era muy visible que estaba haciendo con un celular o algo, el examen era complicado sancionarlo. En esta modalidad uno le puede llamar la atención en la MIT respecto a ver, mostrame qué estás haciendo y demás. Y por eso mismo, muchas veces nosotros solicitamos en la división, por más que no lo diga así el protocolo, tampoco lo prohíbe, que se conecten a la MIT a través de un celular. No solo porque me da la posibilidad a mí de solicitar eventualmente de que me muestre el ambiente si tengo sospechas de que no está siendo honesto, sino también porque ante cualquier problema de conectividad, normalmente los alumnos tienen un poco de datos en el celular y se puede avisar en la MIT que ha tenido algún inconveniente. Entonces, una sugerencia, y que nosotros la solicitamos en las divisiones, en las que yo trabajo por lo menos, es que se conecten a través del celular. También tiene otras cuestiones, yo entiendo que al estar conectados en la MIT desde el celular, es como que también frustra un poco que esté chateando con WhatsApp. Exacto, exacto. Que es otra de las cuestiones por las cuales solicitamos el celular. No es obligatorio, no lo hace así el protocolo, pero si el alumno lo hace, la verdad está buena esa alternativa. O sea, vos se lo podés exigir, poner que hagan eso como condición para rendir. No, no se puede exigir. Pero si algún alumno dice que no tiene celular acorde, entonces en ese caso será a través de la computadora. Sí, pero nosotros solicitamos en las divisiones que se conecten a través del celular. Y Evelyn, también el tema de que pueden, digo para visualizar, porque algunos profesores decían la cantidad, que se podía descargar una, como una adicional, no me acuerdo el nombre, MidGridView, creo que era una cosa así, para que pudieran ver más cantidad de alumnos. Por pantalla creo que eran 64. Digo porque algunos profesores decían que podían ver poca carita. Sí, de todos modos, a ver. Con esa extensión pueden hacerlo. Pero Andrea, rindiendo yo las veces que cuando he tomado, rindiendo más de 15, o hasta 15 personas, no nos hagamos ilusiones de que los vamos a ver. No, pero si los podés ver, porque los podés ir pasando. Hemos tenido 400 alumnos tomándole examen y lo hemos hecho. Sí, o sea, inclusive a mí me ha pasado de que están en la mini, y cuando uno se desconecta, o sea, a no ser que estés ahí tan atento que te sale ese desconecto, hay veces y vos decís, uy, me falta uno, y no sabes cuál te falta. Profe, con la nueva versión de Mid, me parece que no hace falta bajar el GridView, directamente con los puntitos suspensivos que hay en más opciones. Abajo, donde dice cambio de diseño, hay como una escala donde dice mosaicos, y podés llevarlo hasta el extremo derecho, y ahí podés ver hasta el 49, te permite. Les quería comentar algo que yo, desde el Meet, que por ahí les resulte útil, cuando doy consulta, yo no he tomado con Seba, así que no lo he usado nunca, pero cuando doy consulta, a mí hay algo en la configuración, que no sé si se lo he hecho yo, pero habría que buscarlo, me manda un reporte de a qué hora entra y a qué hora sale el Meet cada alumno. Sí, eso es cuando tenés más de cinco personas, y cuando vos sos la organizadora. No sé, eso puede llegar a servir si alguno se va. Del Meet sí, pero no del CEP. En realidad, si se va y vuelve a entrar, va a figurar la primera hora, donde ingresó por primera vez, y la última que se fue. No, el Meet sí. No puede figurar en el medio, es que, por ejemplo, si dice que teóricamente estuvo dos horas, y me figura que estuvo una hora. Es porque en el medio se fue una hora, ¿sí? Porque figura también cuánto estuvo, cuánto tiempo estuvo en la Meet, cuándo inició y cuándo finalizó. También lo usamos a ese reporte en las divisiones en las que estoy, para ver muchas veces cuándo entregó el alumno y ver cuándo finalizó la Meet. O otra práctica que hemos utilizado, que me parece que incluso es más fácil para uno, es que al finalizar, hay dos opciones. Si son pocos alumnos, decirle que avisen por el chat de la Meet, que ya han finalizado, uno chequea, que efectivamente es así, que ya entregó el cuestionario, y le dice, bueno, te podés retirar. Y la otra es, cuando ya son muchos alumnos, pedirles lo mismo, que avisen por el chat, para que quede constancia a la hora que se han retirado de la Meet. Entonces, eventualmente, uno puede chequear, o tiene como una constancia de a qué hora se retiró y a qué hora entregó el cuestionario. Porque ha sucedido en algunas ocasiones que alumnos nos han dicho, termine el cuestionario, se van de la Meet y se irá resolviendo. ¿Sí? Entonces, Esto es como que me queda escrito a mí, ¿no? Al reporte de la Meet. Y vos haces un examen, si vos haces un examen por cada Meet, no, uno solo, un solo examen. Yo hago un examen y lo duplico, digamos, y hago un grupo por cada Meet. Entonces, sé que el primer examen está con el primer grupo, el segundo examen con el segundo grupo. No son exámenes distintos. Son el mismo, duplicado, triplicado, lo que sea. ¿Sí? ¿Y cuánta gente te aguanta? ¿Cuánta gente te aguanta rindiendo juntas, en distintos grupitos, en el mismo horario? Víctor, no sé. ¿Cuántas, Víctor, aguanta? ¿500, 600, 900? Sí, ningún problema, sí. Yo creo que hasta mil no hay problema. ¿Hasta mil? Ah, ah. Pero hay refuerzo a esto que seguramente ustedes ya saben. Cuando vayan a tener parciales, es importante, más que importante, es fundamental, que le hagan llegar a Agustín, de dirección de enseñanza, el día, la hora y la cantidad de estudiantes que van a rendir. Pero no en términos de 10 a 14 rinden 2.000 estudiantes. No, no, no. Lo más ajustado posible, si van a rendir en grupos de 200, de 10 a 11 y media, de 12 a 1 y media, otros 200. ¿Por qué? Porque esa información la carga en un calendario de la PSI, de la Prosecretaría de Informática, y desde allí lo que hacen es reorganizar los recursos compartidos de los servidores en caso que haya exámenes de otras facultades el mismo día y el mismo horario, ¿sí? Y eso es lo que va a permitir garantizar que, en el caso tuyo, los alumnos previstos para que rindan ese día, funcione correctamente la plataforma, ¿sí? Por eso es importante que se cargue, que le provean esa información a Agustín para que él la cargue. Pero sí, hasta a mí no hay problema. Hay registros incluso de más alumnos rindiendo al mismo día, al mismo momento. Ah. Natacha tenía una pregunta que hace rato que venía levantando la mano, no sé si ya se contestó o no a la pregunta. No, algunas cosas se fueron respondiendo, creo, en la conversación de recién, pero lo mío es más una propuesta. Tiene que ver con, por ahí, prestarle atención un ratito, Víctor, en los aspectos técnicos, que son bastante precisos y que no vamos a tener muchas oportunidades para ver. Y en todos casos, por ahí, las cuestiones más institucionales o de gestión docente, las podemos debatir al final, pero me parece importante prestar atención al hilo central, porque yo el año pasado lo usé hacer, me funcionó bárbaro, uno los ve y de última, si los deja de ver, ellos no se enteran, entonces la sensación de control está... Pero sí me parece que las cuestiones técnicas hay que ensayarlas muy bien y simularlas, entonces eso es proponerle escucharlo un ratito a Víctor y después al final, en todo caso, seguimos conversando. Ok. Bueno. Bueno, gracias Natacha por tu propuesta. Nos reto a todos, pero no está bien, no hay problema. No, no es de reto, Carlos, me parece que hay otra cuestión que nos está faltando, que es eso técnico, que todavía creo que no hemos llegado a tal. Bien. Bueno, voy a dejar acá de compartir un momento, voy a dejar de presentar, vamos a volver a la presentación, Lía, si puede ser. En eso está, ya, 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 ya. Denle tiempo. Estamos, ahí lo estamos viendo. Bueno, esta fue la última pantalla que vimos, que hacía referencia a que, para la configuración de CEB, el docente no tiene que descargar el programa, la configuración se hace directamente dentro del cuestionario de la plataforma Moodle como un ítem más, que fue lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Y el link del instructivo de la configuración de CEB, lo compartieron ahí en el chat, y la recomendación mía también es que lo vean, lo recorran desde la guía docente que está en el portal de la facultad, ¿sí? Ahí está todo actualizado. Bien. Vamos a pasar a la que sigue. Perdón, Antes quizás de avanzar, el tema este de, si alguien duplica algún cuestionario del año pasado, ojo con borrar los códigos del año pasado, porque no se usan más, y también impiden que el alumno pueda ingresar al cuestionario. Normalmente uno puede darse cuenta que tiene los códigos del año pasado, porque hay como demasiados mensajes que dicen que van a rendir con el CEB, ¿sí? Entonces, ojo, si uno duplica algo del año pasado, borrar los códigos, ¿sí? Porque no pueden ingresar los estudiantes. La aclaración esta vale porque el año pasado había una configuración de CEB diferente a esta que les estamos presentando ahora, ¿sí? El año pasado había que copiar unos códigos alfanuméricos, que eran dos o cuatro líneas de códigos, en un campo también dentro del cuestionario donde se toman restricciones extras de los intentos, ver más, algún campo donde había que pegar unos códigos, y eso ya no va más, ¿sí? Y el alumno tenía que descargar un archivo .ceb, era un poco más engorroso el procedimiento, ¿sí? Ahora es mucho más transparente porque el docente simplemente elige la plantilla y el alumno descarga la CEB, no hay mucho más para hacer. Es decir, si hay algo que no, que hace ruido, que como dice Evelyn por ahí, se generan como muchos mensajes de alerta de CEB y demás, revisen ese campo. Pero esto es específicamente para aquellos que usaron CEB el año pasado, en el semestre pasado, lo van a volver a usar y van a replicar un cuestionario. Van a poder aplicar esta configuración, pero es posible que arrastre estos códigos que tienen que ser eliminados, ¿sí? Entonces, en ese sentido iba la aclaración esta de Evelyn, porque si no entra como en una incompatibilidad donde hay como dos formas de validación distintas, y bueno, y eso genera mucho más ruido por parte de los estudiantes. Carlos levanta la mano, ¿sí? Está silenciado, Carlos. No te estoy escuchando. No sé si alguien la escucha. ¿Puede ser por chat, Carlos? ¿Que hagas la consulta? Dale. Te leemos entonces en el chat. Bien. Ya entonces dejamos la parte de configuración de CEB por parte del Dohend y nos vamos a la parte de los estudiantes, ¿sí? ¿Qué es lo que van a tener que hacer los estudiantes? Acá también está el link del procedimiento de los estudiantes, que también, bueno, Lía, si se los podés compartir después en el chat para que los profes lo tengan. Igual esto está en la guía de los estudiantes, actualizada también en el portal de la facultad. Los estudiantes lo que van a tener que hacer va a ser descargar el navegador seguro CEB desde el sitio oficial, ¿sí? Y instalarlo, y no tienen que hacer nada más. Llegado el momento de rendir el examen, van a hacer clic en ese botón donde yo les mostraba que decía iniciar Safe Exam Browser, y a partir de ahí van a poder comenzar el examen. ¿Bien? ¿Qué tipo de problema se puede presentar acá? Bueno, uno de los que nosotros vemos es que el sitio oficial de Safe Exam Browser tiene actualizaciones permanentes. Y hoy por hoy está disponible la versión 3.3 de CEB. ¿Sí? En el instructivo se menciona la versión 3.1 de CEB. Ha ocurrido algunos casos, muy pocos, pero han ocurrido, de que en algunas computadoras la última versión de CEB no funciona. ¿Sí? Sin embargo, hemos hecho muchas pruebas con la última versión y la versión funciona, y sin embargo, hay algunos estudiantes que por más que quieran e intenten, no funciona la última versión. En ese caso, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la indicación para los estudiantes? Que manden un correo a la mesa de apoyo técnico desde donde el cual se les va a mandar un link de descarga de la versión 3.1, que es la versión probada que funciona sí o sí con estas configuraciones. ¿Sí? Desde la mesa de apoyo técnico, bueno, tengan en cuenta también lo que implica. El estudiante va a mandar un correo, dependiendo del volumen de consultas que haya, va a llevar un tiempo dar esa respuesta, se les va a pasar un link, el estudiante va a tener que descargar el programa, va a tener que instalarlo, ¿bien? Entonces, eso va a demandar un poco de tiempo, y bueno, pasa lo que pasa siempre, los estudiantes por ahí se apuren, se ponen nerviosos, el tiempo parece que corriera más rápido para ellos, y bueno, y es posible que cuando logren resolver esos inconvenientes, hayan perdido algunos minutos del examen, ¿sí? Nunca son tantos minutos. ¿Vos nos podés dar y que nosotros los colguemos de una de ese examen? Sí, sí, se los podemos pasar directamente para que lo tengan directamente como plan B, ¿sí? Directamente ahí. La idea de eso no debe ser. El examen, si no te anda, descarga esto. Exacto. Eso no debería pasar en el examen, ¿no? Debería pasar. Bueno, el simulacro. La idea es que lo tengan en el simulacro, ¿sí? Y que si algún estudiante tiene un problema en el simulacro, ahí sí recurren a ese plan B de descargar la otra versión. Pero sí les podemos pasar el enlace para que también ustedes lo tengan disponible, y ahí sí acortamos algunos pasos, ¿sí? En eso se trata, bueno, otra recomendación también es que si un estudiante a lo mejor, a ver, las recomendaciones que nosotros hacemos desde la MAT a la hora de responder los correos suelen ser siempre más o menos la misma y muchas veces son de sentido común, pero son esas las que terminan resolviendo los problemas. Por ejemplo, pedirle al estudiante que desinstale la versión anterior e instale la versión nueva. Muchos estudiantes se quedaron con un instructivo viejo y siguen buscando el punto SEV y quizás bajan, ejecutan ese punto SEV y por eso no funciona. Entonces, es como que esto es lo más simple posible. Ingresá al examen, descargá el SEV, la última versión, o al simulacro, y realízale el examen, ¿sí? Y si tenés inconvenientes, bueno, probamos la versión anterior. Y con eso tiene que funcionar, no hay otros problemas. Hay por ahí algunos problemas de pantallazos rojos, o que dice, uh, me bloqueó la máquina y no pude hacer nada, que la tuve que llevar a un técnico y nos llegan correos por unas situaciones bastante extremas que voy a decir, bueno, no son para tanto también como para, y no es la generalidad, ¿sí? Por lo general, bueno, SEV está aprobado, funciona, no hay mayores inconvenientes e incluso hasta las versiones más nuevas son las que están funcionando. Entonces, los mensajes para los estudiantes, ¿cuáles son? Que revisen la configuración de SEV, el procedimiento para usar SEV, siempre desde el portal de la facultad donde se encuentra la guía del estudiante, porque ahí está la información actualizada, ¿sí? Muchos estudiantes agarran Google y ponen guía del estudiante SEV y vas a saber a dónde acceder, ¿sí? Entonces, siempre se centralice desde el portal de la facultad hacia la guía del estudiante, y ahí están los procedimientos actualizados. Ahora la guía del estudiante tuvo un problema de actualización en cuanto a la interfaz gráfica y, bueno, justamente tiene que ver también con la actualización de la información donde ya, por ejemplo, no se menciona respondus. Entonces, siempre esa va a ser la información final disponible, ¿sí? Y en cuanto al procedimiento, descargar la versión de SEV y probarla en el simulacro. Si hay algo que ocurre ahí que hay algún inconveniente, hay tiempo para salvarlo. Y bueno, y si ocurre durante el examen, estaremos nosotros ahí para la respuesta, pero también otra recomendación que también siempre insistimos es que los estudiantes manden fotos de lo que les muestra la pantalla, la pantalla completa, porque a veces mandan fotos solamente de una porción. Quizás por ahí es importante porque hay que focalizar en un mensaje de texto, pero sí por ahí nos interesa a nosotros ver una pantalla completa como para saber qué es lo que se ve hasta los bordes de la pantalla, qué es información adicional que a nosotros nos suma, ¿sí? Entonces, esa recomendación también. En cuanto a los canales, para dar información a los estudiantes, para dar respuesta, hay dos. Está el WhatsApp, que es solamente mensajes de texto, no es para llamadas ni para audios, y el correo electrónico. En el canal de WhatsApp se van a responder las consultas más inmediatas y los problemas frecuentes que tienen los estudiantes. Si las opciones de solución que se brindan de ahí no son suficientes, sí hay que recurrir al mail y ahí hay que recurrir con información adicional con respecto a, bueno, qué problema te parece, qué mensaje, mandar una foto. Muchísimos de los correos que nos llegan a nosotros simplemente nos dicen se me trabó sed y no puedo rendir. Ni siquiera nos dicen qué materia están rindiendo. Entonces, para nosotros también es una complejidad porque entramos en una ida y vuelta de respuestas cuando se vienen acumulando otras consultas también, ¿sí? En esto por ahí, y esto es una apreciación puramente personal, es como que queda por ahí esto de que el estudiante de que él escribía la mat y no me respondió. Pero también hay que ver cuáles son los términos en que se comunican a los estudiantes a la hora de plantear una consulta, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes puedan hacer, que yo he visto en muchas aulas, sobre todo en finales, que hacen una descripción como muy exhaustiva de los procedimientos, de qué hacer, si ocurre esto, cuál está el número de teléfono, está el correo, están las indicaciones. Reforzar eso, para nosotros, nos aliviar y nos descomprime a la hora de tener que dar respuesta de las consultas que ocurren, ¿sí? Bueno, y lo que está disponible acá en esta presentación dice, bueno, acceso al Google Meet para monitorear el entorno de trabajo, que es un poco lo que estuvimos conversando antes, y acá sí, desde lo técnico, lo importante es que se inicie, si se va a hacer en computadora, primero que se acceda al Meet y luego que se ejecute SEV, porque si se hace al revés, una vez que se ejecutó SEV, no se puede acceder a Windows para ejecutar Meet. Ese enlace que dice entorno de pruebas permanentes es un aula virtual en la plataforma, ¿sí? Que tiene varios exámenes configurados con SEV para que los alumnos prueben independientemente de los simulacros. Eso está abierto permanentemente para que los estudiantes prueben, ¿sí? A veces nos han llegado casos que nos dicen, yo entré al entorno de prueba permanente y pude hacer sin problemas, pero en el examen no pude. Desconocemos qué pasó ahí en el medio, ¿sí? Por eso nosotros lo ofrecemos como una opción previa a los simulacros, pero siempre recalcamos que es importante que cada cátedra lleve adelante sus propios simulacros, porque también los simulacros les permite la cátedra hacer algunos ajustes ahí en el medio. Bueno, no sé si hay alguna consulta hasta ahora, sino de nuevo pasamos a esto más de experiencias, de relatos de experiencias que los invito también a ustedes a hacerlas. respecto al examen en sí está bueno esto de comunicar al estudiante cómo va a ser tanto desde el punto de vista técnico como pedagógico, entonces algunas divisiones tenemos la costumbre de enviar instructivos con todo detallado, otros, como dijo Víctor, tienen todo detallado en el aula de cómo va a ser el examen. El tema de replicar simulacros es importante, lo vuelvo a recalcar por el tema de que, bueno, nosotros vamos a replicar las mismas condiciones con las cuales vamos a configurar el examen. Después, sobre todo en el tema del examen final, ustedes saben que los de la mesa de apoyo pasamos a revisar las configuraciones, entonces está bueno que lo realicen con anticipación, con al menos 24 horas de anticipación para que podamos revisar esas configuraciones y eventualmente prever posibles inconvenientes y subsanarlos con tiempo. La guía del docente está siempre habilitada y actualizada, que ahí se la han compartido ahí en el chat y, bueno, saben esto que, saben, lo hemos hablado también de que están disponibles para aquellos alumnos que tienen inconvenientes técnicos o a veces vienen en una situación que no están aptos para rendir examen en sus domicilios porque a lo mejor comparten una sola habitación con muchas personas y demás, pueden ir a rendir a la facultad en las compus de la facultad, ¿sí? También inscribiéndose a través del portal de trámites y con anticipación, con suficiente anticipación, ¿sí? Van a ver en todas las aulas de cursado dos pestañas, una que dice requisitos para parciales y otra parciales. La que dice requisitos para parciales es donde el alumno va a cargar el DNI y el acuerdo, ¿sí? En esa requisitos para parciales uno puede escribir también o cargar toda la información necesaria para el día del parcial. En cambio, en la pestaña de parciales debería ir solo el parcial, solo los cuestionarios de exámenes. ¿Por qué? Porque esa pestaña no va a estar visible hasta tanto no hayan cargado DNI y acuerdo, ¿sí? Entonces, en la pestaña de parciales la sugerencia es que estén solo los cuestionarios y eventualmente si quieren hacer esto que yo les comentaba de los grupos a la hora de tomar un grupo de MIT y un grupo de cuestionarios, yo personalmente también cargo las MIT de cada grupo y las linkeo ahí con una restricción de acceso. Entonces, quien le corresponde el grupo 1 ve el MIT del grupo 1 y solo esa MIT, ¿sí? También lo cargo ahí en parciales. No cargar otra información entonces ahí porque puede haber estudiantes que no hayan completado el DNI y el AJA y no estarían viendo la información propia del parcial, ¿sí? Y, bueno, y con respecto a los problemas, a mí particularmente me ha sucedido que alumnos, ellos creían haber instalado el SAFE y no lo tenían instalado. Quizás hay varios alumnos que todavía no manejan mucho la tecnología, entonces ese había sido un problema y como un paso intermedio diríamos entre el nuevo SES que dicen que no le funciona y reinstalar el viejo la opción de bajar la configuración. Yo creo que en la mayoría de los casos lo he resuelto cuando los alumnos han tenido algún inconveniente, a lo mejor haciéndole reiniciar la compu y que bajen directamente la configuración que no vuelvan a intentar con el botón de iniciar SES exambrowser sino bajar la configuración hacer doble clic al archivo que se baja en descargas y con eso yo diría que el 99% de las veces han logrado ingresar. ¿Sí? No sé si queda alguna duda ¿Algún comentario que quieren revisar? Sí, yo perdón, una consulta en el aula donde van a rendir los parciales que no es el AVE la de exámenes tienen que subir el DNI y el acuerdo todos los alumnos matriculados más allá que hayan rendido en alguna otra instancia otra materia Exacto y más allá que lo hayan en otra materia del mismo de la misma tipo de aula digamos el aula presencial no importa tiene que estar una en cada aula de cada materia Perfecto Gracias una última consulta para hacer los simulacros significa armar un examen exactamente igual y manejarlo exactamente igual que el día del examen digamos y avisarle a los alumnos que se hace ese simulacro ¿Cómo lo han hecho ustedes? Nosotros no hemos hecho nunca simulacro Nosotros en general hacemos un cuestionario con pocas preguntas que en la mayoría de las veces no tiene relación con la materia o poca básicamente lo que muestro es por ejemplo si yo voy a tomar ensayos pongo alguna pregunta de ensayo como para que el alumno sepa cómo debería escribir pero no significa que le voy a tomar le voy a escribir una pregunta tal como haría en el examen sino no sé cómo te sentís con respecto a la virtualidad que el alumno puede escribir ahí si voy a tomar alguna pregunta numérica también hago alguna pregunta en donde el alumno tenga que escribir un número y a lo mejor con respecto a las preguntas numéricas como si lo escriben con coma o con puntos según como lo escriban les puede dar un error que la Moodle lo corregí igual lo mismo les digo bueno escribí este número que te da con dos decimales separados con coma pero de nuevo a lo mejor le tomo no sé la raíz de tres la raíz cuadrada de tres no tiene que ver mucho con los cálculos que después va a hacer en el examen pero él sabe cómo o ella sabe cómo escribir un número en la respuesta pero yo me refiero disculpame me refiero a la organización no a las preguntas porque está claro que uno le puede tomar cualquier cosa ahí pero si vos tenés 500 alumnos replicas los grupos para que todos hagan el como era la prueba en general no uso los grupos ahí sino es un único cuestionario para que todos hagan la prueba el tema de los grupos ya lo incorporo a lo que es el parcial o el examen solo para que ellos vean si pueden entrar digamos eso es lo importante claro si pueden entrar normalmente lo pongo también en esta pestaña de parciales después lo oculto porque me ha pasado que algunos han entrado a rendir de simulacro entonces lo pongo en la misma pestaña de parciales con lo cual está reproduciendo que hayan subido el DNI que hayan subido el acuerdo y que con el safe puedan entrar a rendir ese cuestionario ok gracias una consulta por ejemplo si bueno recién Víctor dejó en claro la secuencia de primero conectarse a la videoconferencia por mí y después se habilita el CER ahora si el alumno tiene un problema se corta la energía eléctrica se apaga la máquina y tiene que allancar de nuevo de vuelta tiene que la misma secuencia y le va a permitir volver a ingresar aunque no haya configurado un solo intento en él eso siempre me quedó esa duda si el tema de los intentos es así Fernando si yo configuro un examen con un solo intento ese intento está disponible mientras la temporalización lo permita si es decir es decir que si yo establecí que el examen es de 10 a 12 y a las 11 se me cortó la luz me volvió a las 11 y media yo vuelvo y como sigue vigente el horario puedo continuar con ese intento porque ese intento no finalizo pero no deberían tener ningún inconveniente para volver a ingresar y seguir resolviendo no, no, no incluso lo que resolvieron hasta ese momento se guardó ¿sí? continúan desde donde dejaron bien sí el único inconveniente que puede tener es ese caso de si se usa bloqueo de conexiones simultáneas que ahí uno le tiene que autorizar a seguir el cuestionario pero es nada más que eso es autorizarlos a continuar ¿y cómo se autoriza eso, Ebe? ¿so podría preparar eso, Ebe? en la configuración del cuestionario claro en esta todavía no está lo hemos solicitado pero todavía no está en el aula presencial en el aula de examen cuando uno arma un cuestionario entre las opciones figura de las restricciones extras sobre los intentos bloquear conexiones simultáneas cuando uno tilda eso por un lado ¿qué impide? que haya dos computadoras conectadas al mismo examen con esto que decíamos de que podrían compartirse el usuario y estar dos personas distintas conectadas al mismo examen pero genera esta otra dificultad que si el alumno o tiene microcortes a veces se le cae en alguna forma para continuar uno le tiene que dar autorización ¿y cómo se da autorización? se entra al intento del alumno cuando uno pone revisión de los intentos cuando están viendo los intentos que están rindiendo bueno uno va a intentos va a revisión del intento del alumno que dice tener el problema y arriba a la derecha dice permitir continuar uno hace clic ahí y el alumno puede seguir rindiendo eso sería para el caso sobre todo de la página de exámenes esta todavía como les digo se ha solicitado pero no lo tiene habilitado ¿alguna otra pregunta? no, no de mi parte no no perdón cuando a vos te piden esa autorización estaría implicando que se conectan desde dos computadoras o puede haberse desconectado de internet uno lo está viendo si es algo que uno está viendo el alumno y que evidentemente tuvo algún problema de internet muchas veces se cae también de la MIT dos segundos y vuelve a ingresar bueno es por eso entonces porque la plataforma lo que toma es la sesión del estudiante si el estudiante no cierra sesión se lo toma como que la sesión está activa y puede ocurrir que a veces haya un corte de luz digamos no cerré sesión quiero volver a entrar y me toma como que la sesión está activa entonces para el estudiante le toma como otro usuario conectándose entonces no lo deja gracias este power ¿cómo lo van a mandar Víctor? a los que les compartimos el link a ver si lo si lo compartimos ya así ya les queda bueno los pasamos ahí en el en el chat un momento no más si tal cual como ahí dice Juan el simulacro muchas veces nosotros lo dejamos varios días habilitado cosa que puedan hacerlo en el momento que puedan lo importante para mí es que en el momento del examen lo ocultemos para esto de que alguno haya rendido el simulacro ok estaría bueno si rinde contestando preguntas de interés general en matemáticas no se dio cuenta si bueno a veces ponemos algunas preguntitas más relacionadas con la materia pero aún así serían muy simples entonces claro bueno nosotros los simulacros son tres preguntas ponele una múltiple opción una calculada o para completar y una verdadera y falso tampoco sería como muy bueno ahí le compartimos entonces el el powerpoint y y ahí finalizamos entonces si no hay ninguna duda muchas gracias por asistir y obviamente estamos a su disposición a lo largo de 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 tanto para los parciales como para los exámenes finales bueno gracias gracias muy amable gracias 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 muchas gracias 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 gracias